...memorativa. Demos un fuertísimo aplauso a este arte tan importante. Bueno, y así como ustedes observaron en esas imágenes, con la participación de toda la descendencia de Milton Fonseca, se llevó a cabo lo que es la velación de la placa acá en el ingenio, en general Milton Fonseca, porque ese es el nuevo nombre que tiene ahora este edificio. ¿Cómo estuvo el acto hoy? ¿Por qué razón se le da este reconocimiento al dirigente? Veamos la siguiente nota. Con la develación de una placa, ahora el ingenio, el general que está ubicado en Peñas Blancas, en Pérez Celedón, lleva el nombre de Milton Fonseca, quien fue el primer gerente general de Copeagri RL. Es un gran orgullo el tener el nombre de mi padre, que trabajó muchísimo, junto, con un grupo de generaleños, y como decía mi padre, yo no puedo hacer las cosas solo, por eso es una cooperativa, por eso hacemos las cosas juntos, por eso adelantamos todas las metas, siempre que se trabaje en conjunto, y esa es una enseñanza que nuestro padre nos dejó. Muy emocionada estoy, lo encuentro muy justo, y usted es muy amable, gracias. ¿Está muy contenta? Sí, estoy muy contenta. Me imagino que usted conoció todas las luchas que hizo don Milton acá en Pérez. Ah, sí, yo viví a la paz de él, todas esas luchas. La decisión de modificarle el nombre a este lugar se tomó en Asamblea General de la Cooperativa hace dos años. Precisamente, Fonseca es uno de los fundadores de la cooperativa, quien promovió el cooperativismo en el cantón, y de una nueva organización. Más bien se han tardado, tiene que ser más antes, porque ya llevamos 54 años de instalar todo aquí. Entonces, don Milton está presente en el corazón, en mi mente, y en mi corazón. Todos los de Naranjo venimos de aquí, y le queremos, le amamos. Durante la fundación en 1962, la gerencia general se le encomendó a quien se ha dado a llamar el padre de la cooperativa, Milton Fonseca Balmaceda, y fue el impulsor para la apertura del ingenio. Recordar y darle hoy la inauguración que vamos a tener aquí, de esta placa que estamos haciendo en conmemoración a don Milton. Don Milton fue un gran líder, y fue el gestor de que hoy existe a Copeaire. Don Milton fue el primer gerente que tuvo esta cooperativa, pero fue el que anduvo en todas las comunidades, haciendo las gestiones para hacer a Copeaire, cuando nació Copeaire, que era Cope Pérez de Ledón. Y trabajó 18 años en la cooperativa como gerente. Y hoy, pues, gracias a una moción presentada por un señor que también ya falleció, que le pusiéramos el ingenio, el nombre de don Milton, y, bueno, nosotros lo que hacemos es ejecutar las acuerdas de asamblea. Hoy, 17 de marzo del año 2017, será un día inolvidable para la historia de Copeaire, porque tenemos la linda oportunidad de agradecer a la señora don Milton Fonseca, la señora doña Beatriz Corrales, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, agradecer la obra que don Milton nos ha dejado, nos ha heredado, un proyecto empresarial para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de la democracia. Don Milton nació el 13 de marzo de 1923 en Heredia, y falleció el 19 de julio de 2010, en San José, a los 87 años. La colocación de la primera piedra del ingenio fue el 31 de enero de 1975, con la participación del entonces diputado Romilio Durán, del presidente de la República, Daniel Oduber Quirós, el presidente del Consejo de Administración, Germán Solís Vadilla, y el gerente general, Milton Fonseca Balmaceda. Bueno, y de esta manera, también fundadores, integrantes de la cooperativa, recordaron estos logros de Milton Fonseca, que precisamente su nombre se encuentra en esta placa que fue develada en este día. Regreso al estudio con más información.